10 minutos por menos 10 minutos por menos 6 minutos por menos ¡Gracias! 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 ¡ikatimata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que venga! ¡Que venga mejor! ¡Que venga! ¡Va en el siguiente bus! ¡Que no es una otra! ¿Qué pasa? Es fácil la vaina, hay que estar ahí. No, no, para el coche, el resto. Paro de la cámara y departo de la cámara. Vale. Salto de la silla. Salto fuera? Estamos, venga. Salto fuera, saca los brazos fuera. Sin miedo. Tenemos Valle en frente. ¿La ves, no? Lleva en allí. ahora